Te miras remona, te piensas cabeza, pareces muñeca de un aparador. Tus ojos del cielo me miran con maña, te llevo en el alma como una canción. Muchacha bonita, prodigio de encanto, por eso te quiero de fiesta cabeza, no hay otra muñeca más linda que tú. Yo te haré un altarcito, donde puedas vivir, donde puedan mis ojos. Vete cerca de mí, donde pueda ofrecerte mis canciones de amor. Mis canciones que dicen lo que nunca te he dicho de mi negro dolor.